¿Qué tal gente? Son ustedes y bienvenidos a este pequeño podcast, pero aquí estamos platicando con todos ustedes y actualizando con valor de toda esta jornada 3 de este clausura 2022 en la Liga MX. Gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos más a Clan FC enfrentando al equipo de Toluca. Gana el visitante 2 a 1 de auténtico milagro. Honestamente este encuentro nadie lo merecía ganar. Me parecía que el 1 a 1 era bastante justo, pero bueno, esto no es de merecer. En el minuto 28, Mazaclan FC hizo el primer gol. Los primeros 35 minutos del equipo local fueron bastante buenos. Parecía que estaban más cerca a ellos de meter el segundo. Toluca tenía un desmadre adelante, un desmadre atrás, pero increíblemente el equipo local se echó para atrás. Echó totalmente el camión cuando pudieron haber generado más opciones al frente. A partir de ese momento, Toluca empezó a generar más en el campo contrario hasta que en el minuto 68, la única buena jugada que terminó generando, la terminó metiendo a Alexis Canelo. Parecía que ese 1 a 1 se iba a llegar a mantener, pero empezó a llegar las decisiones del VAR. Al minuto 73 expulsan a un jugador de Mazaclan FC por meter un codazo alevoso. Y a partir de ese momento, otra vez, parecía que las circunstancias cambiaban a favor del equipo de Toluca, pero no generaba realmente nada importante hasta que en el minuto 80 termina marcando un penal a favor de esos penales que vamos a ver muchísimos en la Liga MX y realmente los van a estar marcando así. Y Leo Fernández termina haciendo lo bueno para hacer el 2 a 1 a favor del equipo de Toluca. Y nuestra combinada Liga MX sigue viva de auténtico milagro. Pero ya lo saben, el día de mañana se juega Chivas enfrentando a Querétaro. Fuimos por el local, León enfrentando a Pachuca. Fuimos en doble oportunidad local empate. Después tenemos a América enfrentando a Rogineros. Fuimos a que van a empatar en la primera parte y que Monterrey va a estar derrotando al equipo de Cruz Azul. Vamos a ver cómo nos va el día de mañana con nuestra combinada Liga MX que todavía sigue con vida el día de hoy. Cuídense, hasta luego.